Amor Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios pesar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si yo soy tu sabana y tu mi almohadita Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime como te olvido Dime como te dejo Dime como te dejo Si es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Paola de la Pena Así te quiero mi vida Paulina Cabello La reina del morro No sé si pueda yo volverte a ver Y al mismo tiempo tus labios besar Estando a tu lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Y yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te dejo Dime como te dejo Es con tu cariño que tú y que yo Seremos eternos Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te dejo Dime como te dejo Es con tu cariño que tú y que yo Queremos que dejo Seremos eternos Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te olvido Dime como te olvido Gracias.